El sistema operativo Firefox OS llegó a Nicaragua en el teléfono ZTE 2Open. Mozilla trabajó en este sistema operativo abierto con el fin de acercar la tecnología a la población, por lo que el teléfono tiene un precio más bajo que otros smartphones. Es el primer teléfono que llega a Nicaragua que incorpora el nuevo sistema operativo Firefox OS. Esta es una plataforma basada en web completamente abierta, lo que le permite a más de 8 millones de desarrolladores a nivel mundial poder disponibilizar todas sus aplicaciones web. Desde Nicaragua se puede acceder a las múltiples aplicaciones creadas por programadores del mundo para Firefox OS. Y además ya se está trabajando en apps Nikas para este sistema. La app del nuevo diario es una de las primeras desarrolladas en el país y ya está disponible para este tipo de teléfonos. Puede ver las últimas noticias del nuevo diario, puede estar viendo los últimos artículos que se han publicado y también estar al tanto de las últimas noticias que se están publicando y leer los artículos completos.